Por estos días se presentó en el Senado un proyecto para una nueva moratoria previsional, es decir, un proyecto para lograr que quienes no tengan los aportes suficientes para jubilarse en un país, en una economía que por cierto ha atravesado muchos momentos de inestabilidad y el mercado de trabajo ha reportado esos momentos de inestabilidad sin registrar a los trabajadores y a las trabajadoras, bueno, que se puedan jubilar básicamente con moratorias, es decir, pagando los aportes, comprando esos años para jubilarse. Lo que les propongo en esta columna, en virtud de un informe del CEPA que hemos elaborado del Centro de Economía Política Argentina, es ver los números, es ver los datos del actual mercado de trabajo, porque a esta altura lo que estamos mirando es la problemática situación del mundo laboral y por ende luego previsional, es decir, en la vida activa que se traslada a la vida pasiva, y poder reflejar cuál es el problema que hay que abordar y por qué tenemos que hacer moratorias. La pregunta que quizás del otro lado se están haciendo, ¿por qué? ¿Por qué hay que abrir estos programas, discutir estos programas para quienes no tengan aportes puedan hacerlo? Bueno, porque evidentemente hay algo que modificar en esta situación laboral. Bueno, vamos a los números, sin más. ¿Cuál es la problemática que tenemos hoy, digo, 2022, cuando miramos para atrás? ¿Y qué miramos? Las mujeres que tienen entre 55 y 59 años, están ahí nomás de jubilarse, y los varones que tienen entre 60 y 64 años. Esos son los universos que miramos del CEPA para decir, bueno, las poblaciones que están ahí nomás de cumplir la edad jubilatoria y por ende de tener que cumplir con los requisitos, los 30 años de aporte, para acceder a una jubilación. Bueno, hay más de un millón y medio de personas en edad jubilatoria que no tienen los 30 años de aporte que exige la ley. 906.876 tienen aportes, pero no los suficientes para tener el trámite. O sea, ahí tenemos que completar con aportes. Pero además hay 680.000 que directamente no tienen aportes. Personas, varones y mujeres. Vamos a precisar sobre estos 680.000 que no tienen aportes en la placa que viene, abriendo un poco más el dato. De ese total, 522.991 son mujeres, es decir, y escuchen esto, el 46% de quienes están próximas, mujeres, a cumplir la edad jubilatoria no tiene aportes. ¿Bien? Lo repito, la mitad de las mujeres que están por jubilar no tiene aportes. Y 157.000 hombres, el 17,67%, para nada despreciable, es un valor también relevante, no tiene aportes. El total de los que no tienen aportes son varones, el 17%. Avancemos con más información que revela que este es un problema, que no tiene que ver además con cuestiones ideológicas. Estas personas no pueden jubilarse, tendrán que acceder a una PUAM, si no llegan a la jubilación, una pensión única para adulto mayor, que es el 80% del salario mínimo y que tiene, obviamente, una menor remuneración, por ende, para vivir. Solo 1 de cada 10 mujeres, digo, pasamos ahora a revisar quiénes tienen más de 20 años. Vamos a mirar el otro extremo. Quiénes efectivamente tienen más de 20 años, ni siquiera 30, entre 20 y 30 años, es decir, están ahí más cerquita para jubilarse. Solamente 1 de cada 10 mujeres y solamente 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria tienen más de 20 años de aportes y eventualmente podrían estar en condiciones de jubilarse. Es decir, es ínfima la cantidad de varones y de mujeres que está en condiciones. Y dentro de ese número, los que superan los 25 años, nos ponemos un poquito más exigentes, son solamente 7 mujeres de cada 100 o son 16 hombres de cada 100. Es decir, nos ponemos arriba de los 25 años y ya no queda casi nadie en condiciones de cumplir. Vamos a ver más información sobre este tema, que para mí es la foto que revela el problema del mercado laboral. Porque no estamos hablando de jubilados y de jubiladas, estamos hablando del resultado de una vía de trabajo que en muchos casos no fue registrada, que en muchos casos atravesó por periodos de desocupación también. En el sector privado, digo, los potenciales a jubilarse con 25 o 27 años. Es decir, los que están en óptima posición para decir, bueno, yo estoy muy cerca de jubilar y tengo los aportes. En el sector privado solamente el 18%. En el sector público el 36%. Fíjense qué interesante, ¿no? Casas particulares, nada, 0,1%. Podemos decir que ahí directamente hay, como ya sabemos, un nivel de no registro casi del 100%. Autónomos, 20%. El monotributo, los monotributistas solamente llegan a tener esta cantidad de años en un 6%, muy poco. Y monotributo social, lo mismo que casas particulares, 0,06%. En cuanto peor. Vamos a finalizar con dos cuadros que quería mostrarles. Fíjense cómo está hoy el sistema previsional. ¿Cuántas jubilaciones que se otorgaron fueron por moratoria? Es decir, porque hubo que hacer un plan de compra de años o porque se cumplieron los años por la ley. El 65% de las jubilaciones hoy se entregaron por moratoria. O sea, tenemos una gran cantidad de las personas hoy jubiladas que hicieron este esquema. Y solamente el 35,2% sin moratoria. Vamos a la última información que me parece sumamente relevante en la placa que viene, que es la apertura según género. Ahí va. Fíjense, con moratoria, el azul son las mujeres, el azul oscuro. Con moratoria, el 74,4% de ese universo, que ya les dije que era más del 65%, son mujeres. Y cuando vamos a sin moratoria, bueno, es exactamente inverso. El 60% son varones. Con lo cual, no solo hay un análisis de la problemática del mercado laboral, sino que le incorporamos perspectiva de género y nos damos cuenta que las mujeres son las más afectadas.